Hola, mi nombre es Ava. Si te gusta la historia, si conoces a Argentina o si estás planeando venir, seguro alguna vez escuchaste el nombre Eva Perón o su sobrenombre Edita. Hoy te vamos a contar quién fue Eva Perón y por qué es una de las figuras más importantes de la historia argentina y de Latinoamérica. Eva Perón nació en 1919 en la ciudad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Y aunque su padre tenía mucho dinero, nunca la reconoció como hija legítima. Es por eso que Eva Perón siempre tuvo que luchar contra las injusticias del sistema. A los 15 años de edad se mudó a Capital Federal para triunfar en la actuación. En aquellos tiempos se escuchaba mucho radioteatro y Eva era una actriz muy reconocida en aquellos tiempos. Pero además, como ya sabés, Eva era conocida porque fue una figura pública muy importante. Es por eso que mientras trabajaba como actriz, fundaba el primer sindicato de actores de radioteatro. ¿Qué tal? En 1943 conoció a Juan Domingo Perón, quien en 1946 se convirtió en el presidente de la República Argentina. Eva tuvo lugar en su gobierno, fundando organizaciones para la ayuda social de sus descamisados. Así es como ella llamaba a las clases populares, aquellos que como ella habían nacido sin nada. Pero también fue promotora de la Ley del Sufragio Femenino, Ley 13.010, más conocida como Ley Evita. Y gracias a esta ley, las mujeres pueden votar desde el año 1947 en Argentina. Por la importancia de los cambios de la sociedad en aquellos tiempos, Evita se ganó el amor de la mayoría del pueblo. Un día triste de 1952, Eva Perón muere de cáncer. Dos millones de personas fueron a despedir sus restos en un funeral histórico que duró más de 10 días. Obviamente, también despertaba a Eva Perón odio en los sectores más ricos y poderosos del país. Aunque siguen siendo los mismos de que vivimos. Paco Jamandrú, vestuarista y amigo de Eva Perón, le reconoció pocos días antes de morir que ser pobre, ser puto, ser Eva Perón, en este país despiadado, es la misma cosa. Eduardo Galeano escribió días después las siguientes palabras. La odiaban los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta. Evita se había corrido de lugar. Actualmente es conocida como la banderada de los humildes y la jefa espiritual de la nación. Si querés saber más sobre la cultura latinoamericana y sobre el español latinoamericano, contactanos y empezá a estudiar con nosotros hoy mismo. ¡Hasta la próxima!